Mis queridos hermanos y amigos, nos encontramos en este día 28 de abril de 2021, cuarta semana del tiempo de la Pascua. Este evangelio que la Iglesia nos propone para hoy es de San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. Jesús gritó, exclamó, el que crea en mí, en realidad, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no perezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debo decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es llamativo, ¿no? Jesús grita, exclama. Grita como quien dice palabras que deben ser escuchadas claramente por todos. Su grito sintetiza su misión salvadora, pues ha venido para salvar al mundo. Pero no por sí mismo, sino el nombre del Padre que me ha enviado, nos dice el Señor Jesús. Y me ha mandado lo que debo decir y hablar. Todavía no hace un mes que celebramos, mis queridos amigos y hermanos, el trigo pascual. Cuán presente estuvo el Padre en la hora extrema, la hora de la cruz. Como ha escrito hermosamente San Juan Pablo II estas palabras. Jesús, abrumado por la previsión de la prueba que le espera, solo ante Dios lo invoca con su habitual y tierna expresión de confianza. Abá, Padre. En las siguientes horas se hace patente el estrecho diálogo del Hijo con el Padre. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La importancia de esta obra del Padre y de su enviado se merece la respuesta personal de quien escucha. Esta respuesta es el creer, es decir, la fe. Fe, fe que nos da por el mismo Jesús, la luz para no seguir en tinieblas. Por el contrario, el que rechaza todos estos dones y manifestaciones y no guarda estas palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra, ella lo juzgará. Aceptar a Jesús, entonces, es creer, ver, escuchar al Padre. Significa no estar en tinieblas, obedecer el mandato de vida eterna. Bien nos viene la amonestación de San Juan de la Cruz que nos dice, el Padre todo nos lo habló junto y de una vez por esta sola palabra, por la cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo sería una necedad, sino que haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, evitando querer otra cosa alguna o novedad. Hermosas palabras de San Juan de la Cruz. Queridos amigos y hermanos, los dejo con estos pensamientos para que ustedes los piensen, los reflexionen, los elaboren. Le pedimos al Señor Jesús, al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, al Patrono de la Iglesia Católica San José, al Patrono de nuestro canal, el Beato Carlos Acutis, que realmente Cristo sea a quien de verdad nosotros escuchemos, sigamos y sirvamos, porque Él es el único que nos lleva al Padre. que se sea.